El presidente de Italia, Sergio Mattarella, finalmente encargó formar gobierno, aunque con reservas, a Giuseppe Conte, que ahora tiene que presentarle su lista de ministros. La figura de Conte ha sido puesta en entredicho después de que algunos medios informaran de que no cursó y no impartió algunos cursos en prestigiosas universidades que figuran en su currículum. Giuseppe Conte es un tecnócrata sin experiencia política y que no está en el Parlamento. Tanto el movimiento de izquierdas cinco estrellas como la derechista Liga Norte han decidido que él esté al frente del gobierno de la tercera economía de la zona euro. Conte, de 54 años, procede del sur, de la región de Puglia, y vive en Roma. Tiene un bufete de abogados y es profesor de Derecho Privado en la Universidad de Florencia. Ha estudiado en Estados Unidos, Austria, Francia y el Reino Unido. Está separado y tiene un hijo. Me propongo ser el abogado defensor del pueblo italiano. Lo haré lo mejor posible, con el máximo esfuerzo y la mayor responsabilidad. Habrá que esperar para ver cómo actúa el nuevo gobierno italiano, pero lo que han anunciado no gusta nada en la Unión Europea. Portazo a la política de austeridad que propone Bruselas, reforma de las pensiones, renta básica de ciudadanía o reducción de impuestos. Medidas para las que hacen falta muchos millones de euros entre 120.000 y 180.000, según los expertos. El gran temor de los mercados es el aumento de la deuda pública, que en la actualidad es del 132%, la segunda mayor de la eurozona, solo superada por Grecia. Nadie tiene nada que temer de nuestras políticas económicas, que serán muy diferentes de las del pasado, que han llevado a la deuda a crecer en 300.000 millones de euros, por lo que nuestro objetivo es hacer que la economía italiana crezca para reducir la deuda. La posibilidad de que sigan con un programa que supondría un aumento mayúsculo del gasto, con recorte de impuestos y más subvenciones, y que no se vería compensado desde el lado de los ingresos, genera muchas dudas en los mercados. El Banco Central Europeo espera que en la práctica la estrategia sea mucho más sabia de lo que han anunciado. Será un gobierno político, será un gobierno que ponga en el centro las cuestiones políticas. También quiero decir, a nivel internacional primero vamos a trabajar, luego critíquennos. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero empecemos primero. El Financial Times los calificó de bárbaros por plantearse salir del euro y querer expulsar a medio millón de migrantes. La reforma del Tratado de Dublín, que proponen para que los demandantes de asilo sean repartidos equitativamente en la Unión Europea, no la pueden decidir ellos, advierte Bruselas. Algunos analistas piensan que el nuevo gobierno solo podrá hacer cosas marginales. Conte no cuenta con el apoyo de los senadores de derechas de Forza ni de hermanos de Italia, con lo que aunque tiene suficientes parlamentarios para gobernar, en el Senado solo cuenta con seis senadores de margen.